Me llamo Lilibet Castro, tengo 50 años, tuve un trabajo hace muchos años, era autónoma, pero ahora residiendo en Madrid me he dado cuenta de que hay oportunidad a personas de mi edad para trabajar. Decidí buscar ayuda, conocí a ciberbolitarios, me inscribí a los cursos de marketing digital. Yo ya estudié marketing hace muchos años, pero todo ha evolucionado tanto y estos cursos me han actualizado, me han dado un enfoque más directo en lo que yo quiero, o sea, a dónde llaman y a dónde dirigirme. Esto te ayuda muchísimo, los cursos son súper actuales, los he vivido, los estoy viviendo, inclusive estoy motivada a escribirme más cursos y seguirlos en las redes, que se apunten a ciberbolitarios porque te va a ayudar muchísimo, te ayuda un enfoque grandísimo. ¡Gracias!